Érase una vez, un campesino que vivía feliz. De vez en cuando, una banda de saqueadores le robaba sus cultivos, pero siempre conseguía salir adelante. Un buen día, el campesino, mientras que recogía sus frutos, se encontró con una bruja. El campesino, como era muy sencillo y no tenía mucho conocimiento, no se había percatado de que aquella persona era malvada. Entonces, intentó seguirla para ver si quería ser su amiga. La bruja huyó despavorida, pero nuestro amigo el campesino era muy persistente y la siguió. Estuvo varias horas corriendo tras ella, hasta que se dio cuenta de que se había perdido. Dos días después, deambulando por el bosque, se topó con un cubo morado gigante. Llevado por la intriga al ver aquel elemento tan extraño, intentó tocarlo y éste le absorbió. Cuando pasó lo que a él le pareció solo unos instantes, el cubo le expulsó emitiendo un sonido arcano. Y el campesino pudo comprobar que sus ropas eran de un color morado y negro oscuro. Cuando el campesino volvió a la aldea, fue muy bien recibido por sus vecinos, que le habían dado por muerto. Pero lo que ellos no sabían era que él ya no volvería a ser como antes. Tiempo después, el aldeano iba dando una vuelta por el bosque, cuando se encontró con un león. No muy seguro de lo que hacía, intentó acariciarlo y, por suerte para él, el león se dejó encantado. En ese momento, el aldeano decidió que se lo llevaría de mascota. Y aunque el pueblo no estaba muy seguro de la decisión de su compañero, lo aceptaron sin pensarlo dos veces. Muchas gracias.